Tomar un medicamento sin consultar al médico es un riesgo que miles de salvadoreños realizan día con día y que conlleva en muchas ocasiones a complicar sus estados de salud e incluso perder la vida. Entre los medicamentos más utilizados en la automedicación se mencionan los que evitan dolores de cabeza, utilizados para problemas gástricos, para relajarse, para la tos y para las alergias, y se calcula que casi el 50% de los fármacos que se consumen se adquieren sin receta médica. Como lo explica el doctor Guillermo Vaquerano, jefe del departamento de farmacoterapia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la automedicación es un tema de alta importancia para evitar más daño en el organismo. Cuando el paciente se automedica conlleva una serie de riesgos, uno de ellos es que tome un medicamento que no sea efectivo para la enfermedad que tiene, en segundo lugar tiene el riesgo de que puede presentar reacciones adversas al medicamento, es un riesgo de presentar este tipo de problema que lo puede llevar a una hospitalización o inclusive a la muerte. Otro de los problemas es que puede haber interacciones medicamentosas, de por sí el paciente puede estar tomando algunos medicamentos y si además ingiere otros adicionalmente, esto puede conllevar a que haya una interacción entre uno u otro medicamento y esto le puede potenciar efectos colaterales al paciente. Según Vaquerano, lo más recomendable es que la persona consulte al médico ante cualquier padecimiento, pues este prescribirá la medicina más apropiada dependiendo de los siguientes criterios, tipo de enfermedad, absorción del fármaco, metabolismo de la persona, excreción del medicamento, edad y peso de la persona, y las reacciones adversas que de por sí contiene cada componente activo, que puede ir desde un simple enrojecimiento de la piel hasta un paro respiratorio. Sí, particularmente en ese tipo de paciente que tiene enfermedades crónicas, como son la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, este tipo de pacientes es más vulnerable a tener más efectos originados por la automedicación, porque por ejemplo los pacientes diabéticos tienen que tener mucho cuidado con cierto tipo de medicamento, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, como son el ibuprofeno, el diclofenac, porque estos medicamentos tomados a largo plazo pueden dar daño renal o pueden dar daño gástrico, por lo tanto es bien importante que mejor, ante todo síntoma que el paciente tiene, tiene que acudir mejor a su médico, porque algunas condiciones que el paciente tiene, como la edad, enfermedades concomitantes, el peso que el paciente tenga, el sexo, todos esos son factores que pueden incidir en que el medicamento sea efectivo o no, o que el paciente desarrolle problemas con los diferentes medicamentos. Entre las consecuencias más severas producto de la automedicación se mencionan, intoxicación o reacción adversa a los fármacos si se ingieren más de una clase, dependencia o adicción y falta de efectividad por no estar indicados para esa enfermedad, o resistencia al medicamento, especialmente en el caso de los antibióticos. Enfatizar que ante todo síntoma que el paciente tenga, lo más adecuado es acudir al especialista, para que él sea el que defina realmente la conducta y el tratamiento más adecuado para él, y evitarse el recomendar a otros vecinos o familiares el recomendar la administración de medicamentos, sino que debe ser el facultativo el más recomendado. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Instituto Salvadoreño del Seguro Social.